El desfile del dieciséis de septiembre contará con la participación de binomios caninos entrenados para apoyar en labores de búsqueda a los elementos de la Guardia Nacional. Aquí le tenemos todos los detalles. Ellos son los binomios caninos de la Guardia Nacional y están listos para marchar el próximo dieciséis de septiembre en el mega desfile cívico militar en calles de la Ciudad de México. Estamos aquí preparando a los binomios canófilos para que tengan ese acondicionamiento físico, mental, para que puedan mostrar a la sociedad mexicana este dieciséis de septiembre la habilidad de los binomios canófilos. Para que estos canes tengan excelente energía para un magno evento como el que se realiza cada año, se cuida de su alimentación, así como su acondicionamiento físico y su adiestramiento. Tiene un proceso de adiestramiento de socialización y un proceso de especialización, ahorita lo que vemos en el personal que está realizando las evoluciones, es un adiestramiento que ya lo tiene, que lo está confirmando, reafirmando para lo que es las actividades propias del desfile. Pero, ¿para qué están entrenados? Son tres especialidades, búsqueda y rescate, búsqueda y localización de nervantes, búsqueda y localización de explosivos, que son las especialidades de estos binomios canófilos. Para cada uno quien integra esta compañía canina, es un orgullo salir a las calles a desfilar, pues las emociones se viven a flor de piel. Es un orgullo, la Guardia Nacional en búsqueda de la paz y la justicia de todo el pueblo mexicano, está viendo diferentes puntos estratégicos. Es muy emocionante porque ver cómo las personas cuando vamos pasando por el desfile, la euforia que ellos expresan. La Guardia Nacional tiene a su personal especializado para que en todo momento los binomios se sientan seguros y protegidos durante el desfile. Serán alrededor de noventa binomios canófilos quienes participen el próximo desfile del dieciséis de septiembre en calles de la capital. En imágenes estuvo mi compañero Fabián Huerta, se despide para Telediario César García. Échate, 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 échate.